opes latino talento global competitivo plataforma de lanzamiento y estímulo para el desarrollo del talento humano latinoamericano en el mundo con valiosos invitados quienes serán los protagonistas de este espacio especialmente diseñado para la orientación y motivación opes latino talento global competitivo amigos de opes latino tengo el gusto de tener con nosotros hoy un personaje muy interesante un personaje del talento político también del área de derecho corporativo internacional su nombre es orlando viera blanco él es el embajador de venezuela en canadá por el gobierno del presidente encargado juan guaidó tengo el gusto de saludar hoy a nuestro embajador de venezuela en canadá en ottawa encantado gerardo muchas gracias por la invitación bien holando gracias a ti por aceptar por la apertura por querer compartir con nosotros esta nueva iniciativa de opes latino este este programa quiere resaltar no tanto las noticias negativas de nuestro crecimiento y de nuestro impacto sino precisamente lo positivo de nuestro de nuestro proceso de desarrollo tanto interno como cuando emigramos tenemos tres preguntas aquí no somos muy creativos yo no soy muy creativo tengo tres preguntas siempre iguales los creativos son los invitados la primera tiene que ver con cómo descubriste que tú tenías talento para lo que hoy en día haces que es el derecho el ejercicio del derecho a nivel corporativo internacional ya vamos a hablar más de esos detalles y la política bueno gerardo antes que estaba antes que nada muchas gracias la verdad que yo todavía estoy en pleno proceso de saber si realmente tengo ese talento y bueno y te confieso que hay una serie hay una acumulación de inquietudes que uno viene arrastrando desde el nutriente más originario de un ser humano que es la familia obviamente que todo proceso de descubrir hacia dónde vas que te gusta o qué parte de ti puedes hacer mejor y después a cosas un poco más vamos a llamarla académica como que estudiar y qué hacer con esto va desarrollándose en el seno familiar soy hijo de médico y de una ama de casa como muchos venezolanos una mujer abnegada de la familia un médico también abnegado de su profesión de galena y el ejemplo que recibí en casa es que el liderazgo en la familia consiste no solamente en hacer familia sino también generar procesos de ayuda de cooperación con el otro en el referente de papá tengo sin duda alguna un ascendente ético grupal por colectivo humanista muy muy marcado que es su formación como médico en el ascendente de mamá tengo la generosidad ese matriarcado venezolano que nos que nos intitula de un valor realmente superior en términos de bondades en términos de nobleza entonces poco a poco uno fue descubriendo que la vocación de uno no era necesariamente la vocación galena porque además soy un cobarde impernido le salí mal a papá con el tema de la cirugía y el tema la sangre de la sangre pero este comienzo a ver que a partir de la lectura del derecho la justicia es un valor que me llamaba mucho la atención siempre tenía acompañado de la justicia la política porque la política es poder la política es posibilista es la que te conduce a alguna manera a hacer justicia pero poco a poco comencé a ver que habían cosas que no sabía con relación a un proceso de fragmentación de venezuela entonces cuando empiezas a descubrir que tienes algunos méritos en cuanto a cómo aglutinar en cuanto a cómo agregar en cuanto a cómo comunicar y en cuanto a cómo generar procesos más horizontales de una verticalidad hispana que nos ha venido agobiando empecé a sentirme que mi vocación no era estrictamente una vocación normativa cerrada exégeta sino que también una vocación como abogado como solamente como abogado exactamente sino empecé a tener digamos una inquietud como líder pero no solamente para el movimiento político social sino para hacerle entender a la gente ya mí mismo que nos pasó porque llegamos a donde llegamos y qué parte de la historia no nos han contado que yo quise investigar la es inquietud me llevó adentrarme la venezolanidad esa es mi vocación ese fue mi talento quiero dedicar este premio a numerosos venezolanos que siguen orlando viera blanco es embajador de venezuela ante canadá del presidente encargado juan guaidó pero además de eso es expresidente de la fundación para el fortalecimiento del vínculo venezolano canadiense y está una fundación creada para contribuir en los procesos de capacitación y formación de liderazgo élite de ayuda humanitaria a la causa venezolana y a la promoción del lobby internacional también ha sido profesor de la cátedra de cultura comparada así como profesor invitado en varias instituciones internacionales en materia de teoría política y cultura comparada como tal es columnista del universal desde hace más de 25 años y ha escrito más de mil artículos y ensayos en materia de análisis político cultural y costumbrista el doctor viera blanco es igualmente investigador en las áreas de cultura política antropológica y cultura comparada a través del grupo de investigación del data mining conformado por varios profesores especializados en las referidas materias específicamente sobre tendencias de la opinión discursos políticos estrategia de comunicaciones estrategia de movilización de redes sociales y otros aspectos conexos es abogado consultor y director de su propio bufete de abogados es asesor de la asamblea nacional ha sido conductor de programas de radio y televisión bajo la nomenclatura del abogado del diablo y hoy es una de las personas más reconocidas como activista de los derechos humanos asesor político educador en materia de comunicación y opinión pública por cierto tu programa de abogado del diablo se da dentro de un canal o un marco más grande que es enfoque global correcto si en el tv miami correcto correcto en cuanto a su educación eh orlando es abogado graduado de la universidad católica andrés bello en caracas con un posgrado en derecho mercantil una maestría en ciencias políticas un diplomado en comercio electrónico y propiedad intelectual en nueva york y un extensivo sobre cultura política comparada otra vez el tema este interesante no y libertad de prensa en la universidad de quebec en montreal canadá orlando habla muy bien inglés francés y obviamente nuestro querido español bueno machuco el español machuco el español para venezuela es muy importante que pudiste descubrir en esa génesis que te dio ese disparo esa chispa de descubrir ese talento por el tema político por el hombre político bueno precisamente ahí entras el concepto de la cultura comparada es una cultura venezolana que dista mucho y ni siquiera vamos a entrar en temas de mayor profundidad como la distancia que hay entre la cultura canadiense o la nórdica con la cultura latina es más un venezolano es algo muy diferente a un colombiano a un mexicano y queriendo entrar en esa dinámica me encuentro ciertamente que hemos sido una sociedad por una parte profundamente este despojada y violentada sobre todo en el siglo 19 ese proceso de despojo de venido de montoneras de guerras de guerrillas de una sociedad multiclase de mantuanos a pardos a mulatos a zambo fue generando digamos una suerte de violencia acumulada que se vio de algún modo redimida compensada con el siglo 20 con el siglo de la era petrolera venezolana donde profundas carencias afectivas vinieron poco a poco a ser compensada por la capacidad de movilización social que generó la renta petrolera desde el año 1920 hasta los años 70 y 80 donde colapsó un poco el régimen rentista a partir de ese pequeño resumen empiezas a detectar profundos desraigos y profundos despojos de una sociedad violentada que se ve compensada con un proceso de movilización de desruralización con un proceso de ascenso social ello generó fracturas porque los movilizados no vinieron acompañados de un proceso actitudinal que incluyera o que tomara en cuenta en su proceso de tener oportunidades a los que no la tuvieron y quienes no la tuvieron generaron entonces a partir de allí lo que se dice en francés la violence passive la violencia pasiva que es la que deviene de la indiferencia del rechazo del no ser tomado en cuenta ese en resumidas cuentas es la historia comprimida de una sociedad que al verse realmente olvidada olvidada de pronto encuentra en Chávez el taita el hombre a caballo el hombre que ofrece un nuevo orden de inclusión y un nuevo orden de afectación o de afecto que generó por supuesto aquella aceptación a raíz del golpe de estado de 1992 donde el primer sorprendido fue el mismo y ahí lo que nos estaba ocurriendo no era otra cosa que una sociedad que pedía gritos tomenme en cuenta quiero formar parte de ese proceso de movilización quiero tener oportunidades quiero formar parte realmente de un proyecto político no podemos tampoco decir que somos corresponsables de esta indiferencia o de esta violencia pasiva porque los conceptos de corresponsabilidad social o los conceptos vamos a llamarlo de responsabilidad pro-colectiva son conceptos relativamente nuevos son conceptos que se vienen comprendiendo así porque la sostenibilidad precisamente es lo que genera digamos inclusión y es la palabra mágica de todo esto si nosotros tenemos intrínseco en nuestra sociedad esa necesidad de sopesar esa violencia pasiva esa carencia esa carencia afectiva y es un mesías el que no la el que no la compensa o en el que ponemos todas nuestras expectativas eso quiere decir que entonces esta historia nunca va a terminar seguiremos entonces esperando después de Chávez otro mesías de derecha de izquierda eso me preocupa que bueno que eres psicólogo porque por eso es que te inquieta y no hay que ser de pronto tampoco psicólogo para entender que el amor combinado con la redención y el perdón son los grandes valores que por cierto desarrolló muy bien Shakespeare así que en esto de cascada de emociones hay una buena noticia y la buena noticia es que todo este proceso de devastación que hemos vivido es un profundo proceso de conmoción que ha movido las entrañas de la sociedad venezolana cuando tú ves a toda una sociedad ahora clase media movilizada que desde el exterior o que desde lo interno se moviliza para tratar de ayudar a nuestros compatriotas venezolanos en términos humanitarios ahí está sucediendo un proceso ya de rescate de reconstrucción ahí se está viviendo un proceso de reflexión colectiva y de integración sumamente interesante y ahí se está viviendo un proceso de implícito de perdón entonces estamos ya viviendo un proceso de redención de reintegración que es la lección que debemos aprender de todo este proceso de fragmentación al que nos condujo estos años de lucha de clase y bajo un discurso digamos de fractura y de división y eso nos da entonces el abre boca para la segunda pregunta central de la entrevista que encontraste como obstáculos como desafíos tanto en lo interno como en lo externo volando cuando tú pretendiste lanzarte a este mundo tanto en el derecho porque yo quisiera que siempre viéramos tu talento desde los dos puntos de vista desde el punto de vista de tu ejercicio como abogado y desde tu ejercicio como político bueno yo te lo resumiría en una sola palabra que Herrera Luque la estudió mucho en su obra que es la irreverencia 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 a lo interno entonces uno va generando sus propios obstáculos e irreverencia a lo externo porque no termina siendo irreverente uno solo la venezolanidad comporta también una carga contestataria reactiva irreverente por un lado fascinante pero por otro lado puede ser también muy destructiva y convertirse en obstáculo en ese proceso de conciliar ese carácter irreverente que no es más que el resultado de mi propia carencia efectiva tienes que lidiar continuamente entonces con con tus debilidades tienes que lidiar con tus propias digamos ausencias con tus propias carencias y eso es un proceso continuo que lo único que te conduce a escalar nuevamente es en un momento dado la nobleza la nobleza que es educación y actuar educadamente ante situaciones donde has actuado de coma alta exige un acto de nobleza exige un acto de disculpas exige reconocer al otro cuando tú hablas de irreverencia como un obstáculo para desarrollar tu talento y hablas de tu irreverencia pero también de la irreverencia de los demás específicamente dame un ejemplo de algo que te que te haya impactado que viene de esa irreverencia esa conceptualización de irreverencia bueno te comento por ejemplo que en la política en un momento dado eh tenía un gran descontento una gran frustración una una digamos este un divorcio con respecto a lo que era la clase política que en un momento dado creía tener creí yo tenía en sus manos la posibilidad de llevarnos a un cambio eh con el proceso que hemos vivido estoy hablando específicamente de pronto hacia la época donde pensé y tengo 25 teniendo la convicción por cierto de que se ganaron unas elecciones y de pronto generé en mi en mi propio eh desenvolvimiento un proceso crítico crítico pero que dejaba de valorar en ese momento y me lo decían mucho los méritos digamos las virtudes eh y otras variables que de pronto esa misma clase política que comencé a criticar de una manera desproporcional de una manera radical eh de pronto eh no veía producto de mi propia eh frustración no veía que a lo mejor habían razones por las cuales no se había ido por el camino que uno quería de tal manera que la posibilidad de generar un proceso de reconversión en ti misma lo diría Nietzsche la posibilidad de hacer una genealogía de ti mismo y lo que antes o en un momento dado estás este observando como algo que es malo convertirlo en algo bueno o rescatarlo como algo bueno y reintegrarte un proceso lo que me tiene aquí porque precisamente el talento es eso el talento es poder reconducir tus propios errores aceptar tu propia digamos eficiencia tus propias carencias y revisarlas para hacer primero que nada un proceso de redención contigo mismo tú crees que esa irreverencia se explica en esa en esa terminología criolla que llamamos tirarnos piedras y tirarles piedras a todo el mundo yo creo entender por allí que van los tiros es por eso que que de pronto a veces nosotros mismos nos auto saboteamos nuestros propios logros y le saboteamos los logros a los demás eso puede que explique un poco por qué vamos y venimos por qué pasamos de procesos de altas de altas expectativas y sumas de esperanza y de pronto de un desvanecimiento de la esperanza en Venezuela si tú me preguntas cuál debería ser el gran desafío en este momento de nosotros los venezolanos es tratar de derrotar o al menos de controlar esa irreverencia además que también es una virtud ese carácter contestatario latino antillano por cierto y recanalizar como a veces yo he escrito la irreverencia pero bien administrada distinguiendo primero que nada quién es realmente el adversario histórico de Venezuela ese proceso crítico entre nosotros mismos ciertamente nos ha hecho pisar muchos penes y es lo que ha generado una división es lo que llama Ruth Caprile la cabra que salta para el monte el síndrome la cabra que salta para el monte que de pronto nos aísla que de pronto nos derrota y eso la pseudo revolución lo maneja muy bien nos induce a ello lo maneja muy bien tú sabes que en la cultura venezolana alguien alguna vez quiso hacer una reducción de la tríada de la cultura venezolana la primera es que a mí tú no me jorobas ¿no? puedo utilizar un mejor término la segunda es hazlo tú resuélmelo tú y la tercera ese no es mi problema ¿no? esa tríada nos conduce entonces a muchos problemas desde el punto de vista de externalidad si nosotros revisamos esa actitud profundamente con el talento que tú mencionas de la venezolanidad que es consecuencia de un mestizaje profundo nosotros de esto salimos por eso es mi convicción yo no soy optimista ni pesimista yo tengo la absoluta convicción que tenemos el talento suficiente el ADN histórico la irreverencia necesaria la energía necesaria para salir de esto porque por eso seguimos sin soltar las barras sabemos que ha sido un año difícil un año de elevadas expectativas cuéntanos un poquito tú eres casado tienes familia eh háblanos un poquito de Canadá ¿por qué Canadá? yo creo que soy un hombre realmente te decía de espíritu familiar de referencia en ese sentido muy muy cálida este sigo casado con la que fue mi novia desde que era quinceañera así que soy un hombre que nos está acompañando por cierto como dirían por allí soy un hombre de monoproyecto por decirlo de alguna manera eh en eso no eres muy irreverente no no tú soy un hombre absolutamente cobarde las consecuencias de cualquier tipo de irreverencia mal administrada estoy muy orgulloso de la familia que he fundado tengo cuatro hijos maravillosos este dos niñas que todavía son niñas pero ya mujeres de veintisiete y veinticinco años unos gemelos unos morochos de veintiuno eh o veintidós mejor dicho el tiempo pasa rápido y Canadá fue el resultado sin duda alguna de una primera visita hace ya treinta y siete años que hizo mi suegro que fue como mi padre que se enamoró se enamoró de Montreal se enamoró de la horizontalidad se enamoró de la francofonía se enamoró de la de la paz que se respiraba también en una sociedad como la canadiense jamás pensé yo te confieso que íbamos a vivir en el congelador como lo llamo yo a veces eh treinta y tantos años después y menos pensé yo hablando de talento que aquel muchacho de diecisiete años que llegaba a Canadá por cierto impactado con con la temperatura y la capacidad del canadiense defenderse a esto que iba a ser algún día embajador de mi país y en esta circunstancia lo cual por un lado me honra mucho pero como digo yo a veces también acuérdate que somos embajadores de un profundo sufrimiento ser embajador es un rol que obviamente requiere un talento pero ser embajador bajo las circunstancias en las que tú Carlos Vecchio y los demás embajadores del gobierno de Guaidó están ejerciendo que talentos especiales se requieren para manejarse en un ambiente tan inédito como este al no ser uno un embajador de carrera la carrera diplomática exige una serie de protocolos una serie de actitudes y talentos que uno ha tenido que ir de alguna manera adoptándolas aprendiéndolas en el proceso entonces cuando me preguntas que talentos tiene que tener tienes que tener la suficiente disposición la suficiente humildad para entender que hay cosas en diplomacia que debes adoptar y que debes cambiar diametralmente respecto a lo que es tu vida cotidiana a lo que es tu ansiedad comunicacional o tu ansiedad de hacer justicia entonces la prudencia la moderación eh tratar de conducir las cosas este con el criterio de los tiempos dicen los tiempos de palacio son de espacio me dicen siempre algún diplomático los tiempos son diferentes en diplomática y cuando tienes un país devastado como el nuestro que tu quieres que las cosas se resuelvan mañana y quieres asumir un discurso mucho más contundente tienes que tener la suficiente digamos sabiduría y prudencia para mantener las alianzas vivas en digamos procura de una causa superior que es la libertad de Venezuela los que no hemos sido embajadores de carrera entender la carrera diplomática segundo construir alianzas tercero tratar de atemperar un poco la impaciencia de una sociedad realmente sufrida y estar en el medio de este tifón si bien hoy en día el ser político está tan cuestionado no solamente en Venezuela en todas partes del mundo especialmente en latinoamérica que mensaje le transmites tú a alguien que hoy en día es un muchacho está en el bachillerato o está comenzando la universidad y quiere lanzarse a este mundo y se pregunta bueno pero valdrá la pena valdrá la pena porque quiero terminar yo después contra el paredón como ha pasado con tantos políticos últimamente mira yo he tenido estudiantes eh tuve el orgullo de que fui profesor del diplomado de valores venezolanos valores democráticos cultura política en IESA de la generación 2007 donde está Goicochea donde está Freddy Guevara donde está Guaidó y yo les voy a dar un consejo a las nuevas generaciones que es lo que yo he visto han desarrollado estos líderes que nos están conduciendo a la libertad ese consejo es saber amar saber cómo amar saber confiar e inspirar confianza si nosotros desarrollamos realmente con genuinidad con autenticidad un proceso de enseñarle al otro al prójimo al colectivo de cómo amar y nuestros actos van en esa dirección en esa dirección entonces recibirá igualmente un sentimiento aprobatorio un sentimiento de amor un sentimiento de confianza nosotros Gerardo estamos viviendo un profundo proceso de desconfianza grupal y la gran bisagra para tratar de alguna manera de acabar con esa desconfianza entre nosotros mismos son las nuevas generaciones entonces yo le diría a los jóvenes que aprovechen ese patrimonio que aprovechen ese valor superior tengan o no recursos tengan o no posibilidades encuéntrense donde estén de ese redito de esa potencia de amar al otro y de construir y de agregar no recibirán otra cosa que éxito que alcance y que poder y el poder no va a ser para otra digamos circunstancia que para reagregar reaglutinar y redimir una sociedad profundamente dividida en un proceso embriagado de desconfianza y vamos entonces a la última pregunta del programa y es los resultados que crees tú que sean esos impactos que tu talento ha podido tener hoy en día a partir de lo que ha podido conseguir bueno si voy de lo menos a lo más por decirlo menos de la unidad familiar a la unidad grupal yo te podría decir que estoy inmensamente orgulloso de mis hijos la verdad que tengo cuatro hijos maravillosos este donde la responsabilidad académica la responsabilidad humana la inquietud por destacarse sus inquietudes competitivas realmente creo que la la recibieron en casa yo aquí quiero en tu programa decir que hay un mito que a veces los venezolanos nuestra irreverencia un poco mal conducida y mal administrada que es decir que los jóvenes que se fueron que la fuga de talento se fue y no regresa tengo una muy buena noticia regresan y regresan al día siguiente porque de eso se ha encargado tu generación mi generación tus padres y mis padres de amar por cierto decíamos antes a un país por encima de las cosas he fracasado en el proceso de decirle a mis hijos que sean un poco más ordenados que hagan la cama en la mañana este ahí me siento un poco tengo que revisar temas disciplinarios pero el mensaje es Gerardo decirle al país que nos condujo aquí porque estamos como estamos porque somos como somos y muy importante porque si saldremos de esto y porque si vamos rumbo entonces a la restitución y restauración de un proceso histórico en Venezuela donde este mal necesario precisamente se convertirá a futuro en un punto de no retorno y ese es el desafío y ese creo que en el punto de vista grupal es mi misión tratar de generar esta convicción de que si se puede de que si podemos de que no nos merecemos esto de reconstruir la confianza grupal y de enaltecer nuestra autoestima colectiva como sociedad y como nación ¿Qué iniciativas estás tú manejando o sabes que se estén manejando desde el punto de vista del gobierno de transición o de cualquier área gubernamental para el desarrollo de talento político? bueno sabes que una de las iniciativas especialmente en Canadá por ejemplo especialmente en Canadá que hemos tratado tratado de tomar un grupo de estudiantes para proyectar para perfilar lo que se llama el rescate país hay otro mito creer que Venezuela ha sido destruida que su proceso de recuperación es lento por aquello de que hemos perdido los valores que es el capital humano más importante y que en todo caso si se lograra rescatar al país eso sería en muchos años y resulta que hemos venido haciendo investigaciones con jóvenes venezolanos de universidades canadienses como McGill University por ejemplo donde hemos aprendido del concepto de Rebuilding Devastating Economy de la reconstrucción de economías devastadas y ese concepto demuestra que una economía devastada como la venezolana y te hablo en términos técnicos que ha perdido más del 60% del PIB en los últimos 3 años y que ha tenido una profunda fuga de capitales y que prácticamente la han dejado en cero desmantelada el rebote ante un cambio de modelo económico el rebote ante una apertura de un país por cierto que no es un país migrante sino que es un país receptor de migración y ahí incide lo cultural el regreso hacia Venezuela sobre todo de los que se han ido en los últimos 5 años que son el 70-80% de los que se han marchado sería absolutamente una cascada humana incontenible la ansiedad de los industriales venezolanos que aún tienen sus fábricas en Venezuela listas para abrir es absolutamente palmaria el rebote económico de Venezuela en materia de gas de petróleo estoy hablando de minería estoy hablando de infraestructura estoy hablando ni de construcción ni de turismo ni de tecnología ni de comunicación es de cifras absolutamente sustentables porque Venezuela tendría que empezar de cero entonces el talento joven venezolano está en eso está reencontrándose con un futuro que podría ser regresar a su país y rescatarlo y reconstruirlo por cierto a la par que no es que se aparten de los países donde han tenido oportunidades países desarrollados como Canadá no es que se aparten de ellos sino que serían los puentes los bridges los enlaces los vínculos con estas sociedades desarrolladas eso es parte de lo que es desarrollar el talento en la diáspora para ponerlo después al servicio de la Venezuela en proceso de rescate y reconstrucción y ha sucedido es una historia que ya se ha visto en algunos países que han tenido esta emigración y después la gente viene Colombia es un pequeño ejemplo de lo que de esto Colombia lo ha dicho muy bien es un pequeño ejemplo Panamá también es un ejemplo de ello países del Medio Oriente países noraflicanos de tal manera que Venezuela no será la excepción Venezuela se podría convertir digamos en el gran retorno el país récord en lo que podría ser un proceso de recuperación inédito en la historia de Latinoamérica me gustaría que que diéramos en este último minuto un mensaje en inglés para esa población latina joven que de pronto el español no lo absorben de primera mano por eso me gustaría Orlando compartirlo con nuestra población no solo venezuela pero también la población latinoamericana latinoamericana un mensaje sobre cómo desarrollar los talentos políticos que 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 estimule esos que probablemente en el futuro serán los líderes políticos latinoamericanos no solo en Venezuela pero en toda latinoamericana bueno tengo una especie de secuencia para tratar de explicar cómo luchar para mantener los sueños tus sueños tienes que luchar todo el tiempo por tus sueños y en ese caso en la política el sueño es justicia pero justicia significa libertad pero libertad significa felicidad y felicidad que significa amor pero eso significa si luchas tus sueños y tu sueño es justicia tu sueño en el final es amor amor de la gente amor de ti entonces continúe luchando por tu sueño continúe luchando la justicia la libertad continúe luchando continúe luchando por amor esa es mi mensaje muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que pronto tengamos una nueva entrevista bajo condiciones que tú has predicho y que esta vez se cumplan positivamente como tú lo has predicho aquí en este programa muchísimas gracias en libertad muchas gracias muchas gracias opes latino talento global competitivo